El Mestizo Gallery ofrece conexión wifi gratuita y bañera de hidromasaje y está situado en Tulum, a 2,6 kilómetros del yacimiento arqueológico de Tulum. El establecimiento dispone de solarium, vistas al jardín, restaurante y aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones tienen zona de estar y todas incluyen televisión de pantalla, plana vía satélite y baño privado. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, centro de negocios y tienda de regalos. Además, el hotel proporciona servicio de alquiler de coches y bicicletas. El Mestizo Gallery se encuentra a 1,3 kilómetros de la estación de autobuses de Tulum, a 1,9 kilómetros de las ruinas de Tulum y a una hora y media en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.